La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todos y todas bienvenidas a la Eucaristía de hoy miércoles 27 de marzo. Nuestros saludos a quienes nos sintonizan en los Estados Unidos por la Radio Católica 98.1 FM. Vamos a orar por el cariño y comprensión en las familias, por los niños huérfanos producto de la violencia en la familia, por las autoridades, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. También presentamos al Señor a nuestros parientes y amigos fallecidos. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Eduardo Carrión. De las parroquias San Rafael Alcángel, San Andrés Apóstol y Santa Lucía Virgen y Mártir de la zona de Boca Chica. Agradecemos el que haya aceptado nuestra invitación y oramos por sus intenciones y las de las personas presentes en el canal y las que sintonizan la radio. Puestos de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, instruidos por las prácticas cuaresmales y alimentados con tu palabra, concédenos que te sirvamos fielmente con una santa austeridad de vida y perseveremos unidos en la plegaria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo, Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os mando cumplir. Así viviréis y entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Mirad, yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Ponedlo por obra, que ellos son vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos que, cuando tengan noticia de ellos, dirán, Cierto que esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Y en efecto, ¿hay alguna nación tan grande que tenga a los dioses tan cerca como lo está el Señor de nosotros, siempre que lo invocamos? Y, ¿cuál es la gran nación cuyos mandatos y decretos sean tan justos como toda esta ley que yo os doy? Pero cuidado, guárdate muy bien de olvidar los sucesos que vieron tus ojos, que no se aparten de tu memoria mientras vivas. Cuéntaselos a tus hijos y nietos. Palabra de Dios. ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! ¡Glorifica al Señor Jerusalén! Señor Jerusalén, anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, hoy hemos escuchado la palabra del Señor, que ya en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, también Dios a través de Moisés dio una serie de preceptos, unos mandamientos para vivirlo, para llevarlo a la práctica. Y es importante porque esto tiene también vigencia hoy. Jesucristo no ha venido a abolir nada, sino que lo importante para el cristiano es que sepa poner en práctica la palabra. No simplemente escucharla, sino llevarla a la vida, llevarla a la práctica, a la familia, al trabajo, a donde estudio, a las personas que me rodean. Poner en práctica la palabra. Dice el Evangelio en un lugar, dichoso los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso ha hecho la Virgen María. Y eso está llamado a ser cada cristiano. Recordar que el mandamiento, los preceptos, todo se resume en uno solo, que es amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Ahí está la ley y los profetas. Por eso siempre pedirle al Señor la fuerza del Espíritu Santo para vivir acorde a ese mandamiento, a esa ley, a esa ley de Cristo, a esa ley del Espíritu, que ya no es una ley que está escrita en tablas de piedra, sino una ley que Dios quiere escribir en el corazón de cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo nos da la fuerza para poderla llevar a la práctica. Aprovechemos este tiempo de cuaresma y dámosle al Señor que nos ayude realmente a vivir coherentemente nuestra vida, nuestra fe con la palabra, vivir esa coherencia entre la fe y la vida, llevando la palabra a la práctica. Para eso necesitamos orar, necesitamos oración, pedirle al Señor la fuerza. Sabemos que somos débiles, somos limitados y que necesitamos la ayuda de aquel que es más fuerte, que es el Señor. Por eso aprovechar la cuaresma, intensificar la oración para que podamos vivir día a día de acuerdo a la palabra y al mandamiento del Señor que, repito, se resume en amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Que así sea. Oremos a Dios, nuestro Padre, para que desde el trono de su gloria, escuche las oraciones de su pueblo penitente. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el poder de la cruz salvadora y la fuerza de la resurrección de Jesucristo la purifique de todas sus faltas, le conceda el don de la unidad y el gozo de la renovación pascual. Roguemos al Señor. Roguemos, óyemos. Por cuanto celebramos la cuaresma con fe y devoción, para que lleguemos a las fiestas pascuales iluminados por el Espíritu Santo y limpios de todo pecado. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyemos. Acoge, Padre Santo, la oración que te hemos presentado, también aquellas que hay en nuestro interior y que tú bien conoces. Llévala a su cumplimiento según tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón. Y vengo a decirte lo que siente mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Con la ofrenda de estos dones, Señor, recibe las súplicas de tu pueblo y defiende de todo peligro a los que ahora celebramos tus misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Señor, tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. En el cielo y la tierra, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor y Dios, Señor, yo creo en ti, que adoro y bendito a las gracias por siempre, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Francisco Soria y sus Obispos Auxiliares, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho, hermanos, con su cruz, nos damos la paz como signo de reconciliación. Muy bien, hermana. Coltero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Coltero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Coltero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya estará para sanarme Te pido, Señor, que me guíes Por el buen camino Son muchas las cosas que veo Y no sé qué hacer Hoy temo alejarme de todo Y luego caer Hoy temo alejarme de ti Y nunca volver Y nunca volver Sé mi faror Que me guíe en alta mar Que ilumine el sendero Que lleva la felicidad Sé mi pastor Que me guíe en alta mar Que me guíe en alta mar Que contigo guiando mis pasos No puedo fallar Y vuelvo a empezar Yo quiero, Señor, que tu mano Me saqué del lodo Que en este pantano del mundo Yo suelo caer El mundo que hoy me rodea Es como agua de alta marea Sé mi faror Me guíe en alta mar Sé mi parish que me guíe al manantiar y que contigo guiando mis pasos no puedo fallar sé mi farol que me guíe en alta mar que ilumine el sendero que lleva la felicidad sé de mi pastor que me guíe en alta mar que contigo guiando mis pasos no puedo fallar y vuelvo a empezar oremos Señor que nos santifique la comida celestial que hemos recibido para que libres de nuestros errores podamos alcanzar las promesas eternas por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre concede a tu pueblo Dios nuestro una voluntad agradable a ti porque le otorgas toda clase de bienes al hacerle conforme a tus mandatos por Jesucristo nuestro Señor en el nombre del Señor pueden ir en paz tenemos gracias a Dios canta Jerusalén canta Jerusalén canta Jerusalén eres pueblo santo la arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó la Santa Misa